Muchísimas gracias a Daniel Adler, él es un consultor financiero y experto en emprendedurismo. Es una materia bastante nueva, pero en la parte de finanzas siempre se necesita. Diríamos un consultor financiero, un asesor financiero. Adler, el temor en el sistema financiero internacional y regional sobre todo, es que cuando, por ejemplo, a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía, dicen, ¿no? Y vemos que esa neumonía es contagiosa, es expansiva en el caso de las caídas financieras, por ejemplo, de Silicon Valley, de Credit Suisse y otros bancos menores que ahora han tenido que ser rescatados. Y eso puede producirse un hecho sistémico, un dominó financiero. Coméntenos en esta situación, ¿cuál sería la recomendación como consultor, como asesor financiero, para proteger la base monetaria de los países? Bueno, Cleber, fantástica tu pregunta. Es verdad, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe o neumonía. O mejor dicho, a la macroeconomía del país. Pero, ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con los innovadores? ¿Con los empresarios? Yo creo que no se ven afectados. O solo se ven afectados si creen que están afectados. Parece extraño, ¿no? Pero hay un refrán que se aplica exacto para esta temática. De la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados. Si nosotros, nosotros tenemos que saber, el emprendedor, el empresario, el comerciante ecuatoriano, tiene que saber que el miedo existe y que no se puede disfrazar. Todos tenemos miedo, pero sin miedo no hay valientes. Entonces, acá la disciplina, la estrategia es cómo manejamos el miedo. Por ejemplo, como bien dijiste, hubo una crisis muy potente en Europa que derribó 28 bancos en un día. Empezó el pánico a correr por las cabezas de los financiistas, de las grandes empresas en todo el mundo. Empezó a pensar que se iba a expandir a América y a todos los países. Entonces, ¿qué pasó en definitiva? Nada, absolutamente. Hubo un negocio que UBS compró un banco, el Credit Suisse, por 3 mil y pico millones de dólares. Pero en definitiva, a nosotros los emprendedores no nos afectó. Si nosotros creemos y estamos convencidos que algo terrible va a pasar, seguramente ahí sí nos afecta. Recordemos siempre que una emoción que está más de 3 segundos en la cabeza se transforma en una acción. Por eso, y hablando del miedo, hay una regla que se llama 95-5. La regla 95-5 nos dice que, ante el miedo, el 95% del mercado se contrae. En cambio, el otro 5% no se contrae, sino que se expande. Porque justamente empieza a comprar maquinaria de esa gente que empieza a vender producto de que piensa que una gran crisis se avecina, o empieza a invertir más publicidad y es más certero producto de que los grandes han dejado de invertir o que desinvierten. Entonces, como moraleja, tenemos que ser especialistas en el manejo del miedo. No digo no tener miedo porque es imposible, es para los seres humanos. Pero que el miedo no nos paralice es fundamental para el camino al éxito económico, financiero y en general. Pero en este caso, Daniel, el tema es que los emprendedores o aquel grupo de emprendedores, hablemos de la gente que sale de la universidad, por ejemplo, tiene una idea, la trata de compartir con otros y hacen un pool de ideas y montan por ahí un startup, una aplicación con el fin de motivar y obviamente recaudar fondos. Cuando hay este tipo de fenómenos de crisis, pueda que esa idea se caiga o puede que se fortalezca porque en algún momento la idea podría ser la catapulta para solucionar a lo mejor un problema en particular y crear las condiciones o el escenario propicio para esto. Pero en el caso de los consultores financieros, por ejemplo, olfatear ese nicho, ¿qué tan fácil o qué tan podrían ser ustedes gestores de llevarlos hasta esa base? Yo, como te dije antes, Cleber, lo importante es saber que el estómago de un emprendedor es de acero. Es muy distinto al de uno que no es emprendedor. Sabemos que las crisis, y lo repito, las crisis son oportunidades. Siempre y cuando el miedo no te frise, no te paralice el intelecto. Una crisis es una oportunidad. Sabemos que la competencia se baja de la pelea, se sale del mercado, entonces tenemos un montón de acción. Yo en lo personal trabajo de muy pequeño, de los ocho años, y las veces que más crecí, pero las veces que realmente explotó el negocio en forma positiva era justamente cuando había crisis y mi competencia se salía del mercado y yo entraba en el mercado. Ahí en ese momento dejaba de gestionar y empezaba a liderar. O sea, yo espero que la gente viva en paz y en armonía, pero una crisis para mí es estar tocando las nubes. Es algo que realmente catapulta todo a un segundo nivel. Claro. Ahora tus recomendaciones o tu guía de formación financiera a estos emprendedores es hacia los productos financieros que ahora aparecen como salvadores. Estamos hablando de las criptomonedas, las compras de bonos, estamos hablando de esto. Claro, para poner en contexto, porque generalmente lo que hay son recomendaciones hacia esos nichos de mercados que al momento parecen como mesiánicos. Es más, yo le digo siempre a nuestros amigos, a nuestros clientes, a ustedes que están del otro lado, nunca jamás en la vida le den su dinero a alguien más. No a la criptomoneda, no al banco, no a la financiera, no al chulquero del barrio que te dice que te va a dar un 10% de interés mensual, 20%, lo que sea, es todo mentira. El mundo financiero está lleno de estafadores y gente que promete cosas que no cumple. Lleno. Por eso, mucho cuidado, mucha precaución. A quién le abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de quién escuchamos consejos, es algo muy importante también. Sepamos que la educación financiera es una materia que no existe en los colegios, no solo en el Ecuador, en todo el planeta, no hay una carrera, alguno me dirá, ah, economista, nada más lejos economía que educación financiera. O incluso hay gobiernos que hablan sobre planes de educación financiera, mentira. Hablan de inclusión económica, todos esos que te enseñan a congelar dinero en un banco o a comprar criptomonedas o a tener billeteras virtuales o chequeras, tarjetas de crédito. Nada de eso va a aumentar el patrimonio. Educación financiera es, en definitiva, tener más billetes, tener más dinero. Inclusión económica es cómo gastar ese dinero. Entonces, lo que yo profeso, lo que yo practico es enseñar a la gente a detectar cuál es su talento oculto, qué es lo que le sale bien de forma natural, cuál es su diferencial, qué es lo que enciende la pasión. Ese talento proyectarlo al mercado. Al mercado somos todos nosotros, todas las personas. Algo que nos sale muy bien, que el mercado, que la gente podría pagar, a eso ponerle un nombre, que lo haga único, que lo haga inclonable. En ese momento nace lo que se llama nuestra marca personal. Claro. ¿Podrías dar un ejemplo de mercado que, con ser que haya sido exitoso, que haya partido de esa idea, por ejemplo, primaria, casera, doméstica, y que se haya ido hacia la parte expansiva del mercado? Dos ejemplos puedo dar porque le acabo de hablar el día de hoy. Uno de esos es una señora, voy a reservar el nombre porque no le pedí permiso para decirlo, que hace sándwiches de lomo, de carne, vamos a decir, sándwiches de carne muy buenos, que realmente, yo cada vez que paso cerca del Molde el Sol, sé dónde está y lo compro, vende en la calle. Ahora, la señora, después de una asesoría con nosotros, empezó a fabricar un embalaje, un packaging de cartón biodegradable, algo muy bonito. Le puso un muy lindo nombre y la señora está haciendo pedidos para empresas acá, en la ciudad de la Kennedy. Ese talento, esa pasión que tiene, la transformó en una marca, en un modelo de negocios, lo cual ahora ese sándwich, en vez de costar dos dólares, puede llegar a costar cinco, pero viene acompañado de papas. Es como una especie de McDonald's, pero rural, y es muy chévere. Y eso me lleva a preguntarte, ¿las hamburguesas de McDonald's, consideras que son las más ricas del mundo? No las consumo. No, yo tampoco, y no me gustan, hay hamburguesas mucho más ricas, pero McDonald's es la más conocida. Muchas veces ser conocido es más importante que ser muy bueno. Entonces, el desafío que tenemos los emprendedores, los innovadores, los comerciantes, es salir de la oscuridad. O sea, hacernos ver, hacernos notar, tener un lenguaje comercial, una imagen de marca, le llamamos paleta de colores, ¿no? Paleta de colores, apoyar todo ese conocimiento con las redes sociales, las redes electrónicas, recordemos que la tecnología llegó para acercar a la gente, por ende, a los clientes. Y eso es fundamental, porque antes, tal vez te acuerdas, tú eres más joven que yo, ¿no? Pero para conseguir un cliente necesitábamos ir con la tarjeta de presentación, con flyer, tocar puertas, hacer de todo para conseguir un cliente. Hoy basta con generar un buen contenido de menos de un minuto poniendo las redes sociales y tenemos 100, 200 mil views, 200 mil vistas en un fin de semana. Es fantástico. Si podemos aprovechar bien las redes sociales, si tenemos un lindo producto, confiamos en el producto, somos éticos y honestos con lo que vendemos, y tenemos buena imagen de marca, nuestro éxito está ya a un 80%. Nunca digo garantizado, pero a un 80, 85% adentro. ¿Cuál es el otro ejemplo que nos iba a saber? Ah, el otro ejemplo es una señora que fabrica camisas, ella es maestra de escuela, o era maestra de escuela, aquí en la ciudad de Guayaquil, pero su pasión, su talento es fabricar camisas con un bordado especial y personaliza los puños de las camisas con el nombre y apellido del cliente. Como maestra tiene un sueldo, tenía un sueldo muy reducido. Ahora bien, dejó de llamarle hobby, dejó de ponerle el nombre pasatiempo de esa actividad y lo transformó en un modelo de negocios. Y es un modelo que es artesanal, no le vende a los retails, no le vende a los negocios, vende directo al cliente y son camisas personalizadas y esa es su marca personal. ¿Exclusivas? Exclusivas, novedosas, diferenciales, únicas. No hay dos iguales en el mundo y la verdad que está muy chévere. Justo tengo una, me la voy a poner mañana para un seminario. Claro, y eso me trae un poquito el ejemplo de lo que han empezado a hacer las oxaqueñas en México, por ejemplo, que antes iban las grandes marcas y les copiaban los diseños de su cultura y los llevaban, bueno, hay incluso demandas por eso, pero ahora ellas emprendieron el trabajo y están dando esas prendas ya personalizadas con su... O sea, esos son los ejemplos a donde señalas que hay que enfocar el trabajo de asesoría y para que junto con la tecnología, el valor agregado, pueden llegar a ser exitosos. Exacto, igual me enseñaste algo que no quisiera dejarlo pasar, esta gente en México que tuvo cierto problema legal. Tenemos que entender también que la marca es un activo muy importante que tenemos que... Defenderlo. No solamente defenderlo, como bien dices, también registrarlo. Tiene que tener propiedad intelectual y tiene que estar legalmente registrado. No basta con que el nombre esté disponible en redes sociales, también tenemos que tener personería jurídica sobre eso. Es como todas las cosas. Al principio parece que estamos creando algo pequeño, pero eso pequeño, con constancia, con dedicación, es como un hijo. Una empresa o una marca es como un hijo. En un momento crece, crece mucho. Tenemos que registrar, tenemos que decir, oye, esta marca es mía, es única en el mundo. El día que queramos venderla, también vamos a tener los derechos sobre eso. Y sobre todo también un mensaje para el emprendedor, para tu público, decirles que todos tenemos un talento, todos somos buenos en algo, tenemos que descubrir qué hacer, tenemos que perfeccionar nuestro activo más valioso. ¿Cuál es nuestro activo más valioso, el más importante que tenemos? No son las criptomonedas, no son los dólares, es lo que tenemos arriba de los hombros, que es nuestra cabeza, nuestro cerebro es nuestro activo más valioso. De ahí salen todas las ideas, salen todas las tácticas, las estrategias. Es muy importante que nos alejemos de la gente tóxica, la gente que siempre nos dice, no, en Ecuador es imposible, todo va a estar. Mentira, se puede, vale la pena, también es importante que nos automotivemos. Al ser emprendedores no tenemos un jefe que nos da una palmada en la espalda y dice, muy bien, sigue así, no. Nosotros mismos tenemos que automotivarnos, de también darnos de vez en cuando un premio, si es que lo merecemos, tenemos que hablarnos bien, tenemos que estar enfocados, acordarse que en materia comercial hacer foco es poder. No, tenemos que quedarnos un poco más, dice. Por supuesto, es fundamental, y creérnosla, estar orgullosos de nosotros mismos y de lo que hacemos, es fundamental. Así es como sale la confianza, así es como sale la potencia. El camino al éxito es decir, yo estoy muy bien, esto que estoy haciendo es fantástico. Primero que todo, nosotros tenemos que autocomprarnos nuestro producto, nuestros servicios. Claro, para aterrizar un poco hacia el público donde nosotros tenemos nuestro objetivo, que es el sector agropecuario, el sector de exportación de banano, de producción de banano, ¿cuál sería tu recomendación para todos esos pequeños productores que buscan, por ejemplo, nichos de mercado, que buscan espacios de mercado, que quieren salir de solamente entregar su caja de banano al exportador y quieren hacer algo diferenciado, con un valor agregado? Bueno, es correcto. El commodity, la materia prima, es algo que siempre es vendible. Ahora, ¿qué pasa si es un producto terminado? ¿Qué pasa si le agregamos valor? ¿Qué pasa si le agregamos un sello si es hecho en Ecuador, es superior? Para lo cual tenemos que empezar a estudiar, hacer lo que se llama inteligencia comercial. Ver qué es lo que está haciendo España, qué es lo que está haciendo Argentina, qué es lo que están haciendo los demás países con los productos brutos, con los productos en bruto, y cómo los podemos transformar en un terminado. Hay tantas versiones. El otro día también nos llegó una emprendedora que con la cáscara de banana estaba haciendo carteras. Otra empresa que con el residuo de la banana hacía bombones y caramelos. En fin, hay infinidad de cosas, desde artesanías, productos más refinados. Pero para todo eso necesitamos tiempo para planificar y pensar. ¿Por qué? Porque nutrir el activo más valioso que tenemos es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Estar enfocados y saber qué hacer para lograr un nivel superior de facturación trabajando cada vez menos. Aunque parezca raro, es ganar más trabajando menos. Hay una ley, la ley de Pareto, un economista italiano, habrás escuchado, que habla y que realmente lo pone en valor. Dice, la ley es 20-80, con el 20% del esfuerzo se debe lograr el 80% del resultado y no a la inversa. Dice que el 95% del mundo trabaja al revés. Mucho, mucho trabajo, mucho trabajo para muy poca utilidad. Tenemos que lograr revertir eso. Daniel, ¿tu trabajo consiste en identificar a esos emprendedores, apoyarlos a través de capacitación, guiarlos hasta la consumación del producto o en qué consiste realmente? Eso también es parte de mi trabajo. Mi trabajo, en definitiva, es detectar cuál es el talento oculto, transformarlo en un modelo de negocio que sea monetizable, que sea rentable, que ese modelo de negocio le permita a los emprendedores tener flujo de efectivo, efectivo constante y a su vez crear activos de alta calidad, que por supuesto le den ingresos pasivos. Es decir, ingresos pasivos es dinero que entre sin necesidad de trabajar. Ese es el flujo financiero. Esa es realmente la labor, la técnica, la estrategia para alcanzar la libertad financiera. Y comentarles también a tus televidentes que nadie es libre verdaderamente si no tiene libertad financiera, libertad económica. Así que a trabajar, a salir de la zona de confort, recordar siempre que la vida de primera clase empieza donde termina tu zona de confort. Muchísimas gracias, Daniel. Y agradecemos y estaremos atentos a continuarte viendo en las redes y siguiéndote en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señor, yo creo que avanzamos. Señor Chévere, yo creo que sí, yo creo que sí.